Hola, hoy te traigo esta deliciosa receta. Vamos a hacer estos riquísimos quequitos de dátiles que quedan deliciosos. Así que quédate a ver esta receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos deliciosos quequitos. Espero estar bien colocado aquí con mis ingredientes para que ustedes me vean muy bien. Miren, vamos a necesitar, por supuesto, el ingrediente principal que son los dátiles. Estos dátiles están bien emieladitos. Miren nada más que bonitos dátiles. Aquí tengo 300 gramos. 100 gramos los piqué así en trocitos. Y 200 gramos los dejamos así enteros. Miren, igualmente vamos a necesitar 2 tazas de harina todo uso. Y una taza de té de canela que debe de estar caliente. Aquí de una vez vamos a poner, a remojar estos dátiles. El té debe de estar caliente. Y ahí vamos a dejarlos a que se me remojen muy bien. Porque luego lo vamos a llevar a licuar. Y seguimos con estos ingredientes que son media taza de azúcar normal, esa que usamos para el café. Media taza de azúcar moscavado que le va a aportar humedad a nuestros quequitos. Dos huevos, una pizca de sal, una cucharadita de vainilla, un cuarto de taza de aceite y dos tercios de taza de leche. Y también vamos a ocupar, por supuesto, el polvo de hornear y bicarbonato de sodio. Aquí vamos a estar necesitando dos cucharaditas de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato. Miren, y ya por último, también vamos a necesitar una charola para quequitos. Y van a ponerle estos capacillos. O si los quieren hacer así, sin el capacillo, como ustedes deciden, como ustedes mejor se acomoden. Bueno, vamos a empezar. Miren, una vez que ya los dátiles están bien remojados en el té de canela, los vamos a llevar a la licuadora y los vamos a llevar a licuar. Y aquí ya me brinqué un poquito ya la licuada de los dátiles, pero miren, quiero mostrarles aquí. Esta es la consistencia que te tiene que quedar. Les va a quedar como una pastita. Miren, así. Bueno, ahora sí vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, aquí vamos a agregar en esta bandeja los ingredientes secos. Agregamos las dos tazas de harina, la pizca de sal y vamos a agregar dos cucharaditas de polvo de hornear. Ahí va una, dos, y vamos a agregar media cucharadita de polvo de bicarbonato. Y vamos a revolver. Esto lo reservamos un poquito por acá. Ponemos esto aquí. Aquí en esta bandeja agregamos los dos huevos. Vamos a darles una batidita. Agregamos la primera media taza de azúcar y vamos a revolver. Esto es bien sencillito, aquí no vas a ocupar batidora eléctrica. Y también agregamos el azúcar moscavado. Como les dije anteriormente, el azúcar moscavado le va a aportar más humedad a estos quequitos, que los va a hacer más sabrosos todavía. Miren, y aquí también agregamos la vainilla. Continuamos aquí con el aceite. Seguimos incorporando. Y continuamos agregando la leche. Revolvemos. Es bien, facilito. Limpio un poquito aquí el lugar donde estoy trabajando. Una vez que ya está aquí bien integrado, nuestros líquidos, miren, aquí ya en este punto vamos a agregar el dátil que licuamos. Este dátil es un dátil bien dulce. Está bien enmieladito, así que con la cantidad de azúcar que le pusimos es suficiente. Agregamos el dátil y vamos a incorporar muy bien. Una vez que ya esto lo tenemos bien integrado, vamos a hacer esto a un ladito y por acá ponemos nuestros ingredientes secos, a los cuales vamos a empezar a agregarle nuestros líquidos. Miren, revolvemos. Ven qué sencillito es. Aquí no vas a ocupar batidora, no te tienes que complicar. Vamos a agregárselo todo de una vez. Espero estar bien acomodada con mi cámara, estar bien ubicada, porque a veces no le calculo bien y me desenfoco. Miren nada más esta mezcla tan bonita. Vamos a revolvemos. Vamos a revolvemos. Muy bien. Integramos perfectamente bien, que todo quede bien incorporado. Bueno, esto ya está listo. Miren nada más esta chulada de mezcla. Por último, aquí vamos a agregar los trocitos de dátiles. Vamos a tratar que queden bien, por toda nuestra mezcla, bien esparcidos, para que cada que quito, encontrarle ese trocito de dátil. Miren, esto lo vamos a hacer a un ladito y vamos a empezar a llenar nuestra charola. Hacemos esto acá, abrimos un lugarcito, nos acomodamos y vamos a empezar a llenar nuestros capacillos. Bueno, y empezamos a llenar, procurando no llenar demasiado para que no se nos vayan a desbordar. Miren, más o menos así. Voy a procurar que cada que quito, lleve un trocito de dátil. Ahí vamos a buscar la manera de que todos queden con un trocito de dátil. No llenen a toda la capacidad del capacillo, para que no se les vayan a desbordar demasiado. Ahí más o menos para calcularle que tengan la misma cantidad. Más o menos así. Estos quequitos quedan una cosa deliciosos, así que anímense a hacerlos a su familia. Ya tengo mi horno precalentado a 180 grados. Al final les digo el tiempo que estuvieron en el horno, porque acuérdense que cada horno es diferente. Una vez ya lleno aquí la charola, lo llevamos al horno. Bueno, pues ya terminé de hacer los quequitos. Miren nada más que bonitos me quedaron, quedaron riquísimos. Miren, me salieron 19 quequitos exactamente y el tiempo que estuvieron en el horno exactamente también. Fueron solamente 15 minutos. Miren nada más que bonitos estos quequitos y están deliciosos. Vamos a probar uno. Vamos a quitarles el papelito aquí, miren. Para que vean esta miga tan bonita que les queda. Quedan una cosa súper húmedos. Miren nada más. Qué deliciosos estos quequitos de dátiles. Riquísimos. Les queda un sabor increíble a Dátil. Tienen una miga bien húmeda. Vendría bien con una tacita de café. Riquísimos, riquísimos. Y bueno, si les gustó mi receta, suscríbanse a mi canal y regálenme un like. Buen provecho. ¡Gracias!